Escucha hermano mío, no toques ese disco Que me trae una pena, una angustia infinita No toques ese disco, que dice tantas cosas Que vive la tragedia, que estoy viviendo yo No toques ese disco, su hebra me atormenta La música que tiene, me invita a recordar No quiero que las penas, de cosas que pasaron Revivan en mi alma, haciéndome sufrir No toques ese disco, comprende mi nostalgia Él me brindó la gloria, también me la quitó No toques ese disco, su letra me atormenta La música que tiene, me invita a recordar No quiero que las penas, de cosas que pasaron Revivan en mi alma, revivan en mi alma, haciéndome sufrir No toques ese disco, comprende mi nostalgia Él me brindó la gloria, también me la quitó